Que, que, que Yo, yo Esto es Arrow de Bocleblac Anda Lúpez Yo, yo Poniéndola ahí arriba Ven a verte en el mapa No digas que no lo sabías Como dice Yo, yo, yo Traigo versos sinceros como el canto de un borracho Y un disco de oro en lo que tiro y lo que tacho No dormimos entre oro, seguimos soñando drama Follándonos un ritmo cinco veces Por semana Son insanas ya las ganas de estar enfrente de un micro Voy con Leblac y con Nacho pintándolo todo distinto Cocinando un himno, levantando el hip hop Quita tus champanes con cerveza lo que brindo Nadie me ha dado nada, esto es cuestión de tiempo Tumparé tu castillo de naipes y sigo escribiendo No comprendo, su rap de locos yo no lo entiendo Si cojo tu mejor tema y me lo culo con un renglo El boom clap, tus pelis mentales no me gustan Van débiles pero callan cuando las cuentas se ajustan No tengo delitos socios, no llevo un laglock Soy experto en meterme en líneas, hablo de un blog No superan este level, se creen el mejor y ceden Si cuidan menos sus temas que las frases en las redes Quieren ser el mejor pero al final todo parte Raperos de Facebook, Ekella y Peter Parkers Sigo con mi mala onda y ratatata, cuando los grandes se juntan vuelan a metralla Amanece como siempre es otro día más No sobra paciencia, no, nos faltan balas No hace tanta gracia, las desgracias no nos cogen Me buscan por mi nombre los que no conocen Se está tornando oscuro mi grupo, a veces da voces y a veces reparte lecciones Sabor amargo en el sorbo de mi lata, alubias, cerveza o pintura me encantan Poneos a estudiar sobre mi vida, pues no hay nada No se escribe sobre los que hoy aquí hablan Camélame con un billete, no suelto prendas Estamos pasando el rato, no espero que lo entiendan Que busquen, que busquen, a ver si me encuentran Hoy bien respaldados, levanto de la siesta Asústate cuando la ocasión lo merezca Estoy mal acostumbrado a comerme la fiesta Es sencilla la historia pero recuerda Aunque te guste mi rap sigo siendo un mierda Sigo con mi mala onda y ratatata Cuando los grandes se juntan, vuelan a metralla Amanece como siempre, es otro día más No sobra rutina, no nos faltan ganas Sigo con mi mala onda y ratatata Son estos grandes, se juntan, sale a metralla Amanece como siempre, es otro día más No sobra paciencia, no nos faltan balas No nos faltan balas, cabronazo Ratatatata, a tus oídos putas Ah, 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 ah